Hola que tal a todos Kofisi, bienvenidos una vez más a Doki Doki Literatura y Club All Time Así es nuevamente estamos en este maravilloso mod en el cual resultamos ser novios de Mónica Como si existiera una ruta Mónica en el juego y todo esto pasa después del festival escolar Estamos viendo que los personajes se quedaron a solas y bueno Ustedes saben lo que pasa cuando te quedas a solas con Mónica Si, te pones ver anime, no tienes otra cosa mejor que hacer más que preparar comida y ver anime Es lo mejor que puedes hacer a solas con Mónica Bien, pero no digamos nada más Vamos a empezar nuevamente en este maravilloso capítulo de Doki Doki All Time Así es, lo dejamos en una parte bastante genial porque resulta que ya es de noche Estamos a solos con Mónica, todo puede absolutamente pasar Mónica quita la cinta de opciones mientras me meto en la cama Recordemos que la traducción está como que muy hecha por Google Traductor Así que vamos a tratar de darle el mejor significado posible del mundo Ella se mete a la cama Mi cama es lo suficientemente grande para dos personas Así que por lo general duermo en el lado derecho y evitar movimientos que puedan molestar a Mónica Todavía no estoy completamente acostumbrado a esto, pero todavía se siente muy bonito Si alguien en la escuela fuera de Literatura y Club sabría acerca de esto No creo que me gustaría salir con vida ¿Qué? Ah, ok Si alguien del Club de Literatura supiera de esto, no creo que pudiera salir con vida De lo que nos haría Natsuki posiblemente ¿Kofi? ¿Ah? Miro a Mónica Ella está mirando mi cara Nuestras caras están bastante cercas como este Buenas noches Mónica dice con una dulce sonrisa Hace que mi corazón salte un latido Lo mejor de mí y muestran un torpe y ridícula sonrisa Doy lo mejor para mostrar una torpe y ridícula sonrisa Buenas noches Mónica sonríe un poco más Ja ja Ella gira en torno a la dirección opuesta de mí Yo calmarme Yo calmarme Y luego girar a mi dirección Algunos minutos, empiezo a sentir más y más cansado Finalmente, ambos nos quedamos dormidos ¡Gogletraductor presente! En toda esta... Bueno, lo bueno es que nos quedamos dormidos Es día domingo Vamos a ver ahora qué pasa O sea, todo pudo haber pasado en la noche No lo sabemos Quizás el mod no nos lo muestre Para conveniencia del espectador ¿Tarda en cargar? ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el mod? Hoy es domingo, gracias Ya lo sabíamos porque antes había aparecido Lo de domingo Una vez más, tengo problemas para abrir mis ojos un poco Sin embargo, me recuerda algo importante Hoy me voy en una fecha con Mónica ¿Qué es eso de me voy en una fecha? De hecho, es la primera vez que vamos a una fecha Ok Es una cita Creo que es una cita Creo, creo O sea, fecha, cita Estoy bastante nervioso Date Sí Date, cita Date, fecha Ok Ya, 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 ya lo entendí Siento una sensación extraña Como si algo no estuviera aquí Me decido abrir mis ojos ¿No está Mónica? Eh, ¿qué pasó? ¿Mónica no está en la cama? Oh, Dios mío Somos tan malos que hacemos que Mónica se vaya de la cama ¿En serio? Parece que ella se despertó antes que yo Me levanto Puedo oír algunos movimientos que vienen desde abajo Lo más probable es que ella Que esté ella abajo ¿Qué podría estar haciendo? Pues desayunar, dijo ¿No? ¿Mónica? Oh, Coffee Por fin estás despierto Oye ¿Qué estás haciendo? Estoy a cargo del desayuno, ¿recuerdas? Oh, eso es correcto Oh, eso es correcto Se quedó en esta parte ¿Qué demonios? Mónica dijo que quería cocinar el desayuno Para los próximos tres días Estoy a cargo del desayuno, ¿recuerdas? Pero, ¿por qué los próximos tres días específicamente? Oh, a la derecha Se me olvidaba Oh, corre... Right es derecha Y right es correcto Entonces aquí En vez de decir Oh, a la derecha Es oh, correcto Se me olvidaba Dios ¡Qué pésima traducción! Definitivamente Lo quiero cambiar a inglés Coffee, de verdad Usted puede ir a lavar su rostro Mientras yo termino de preparar el presente Roger Roger es correcto Enterado He de ir al baño Y lavarme la cara Aprovecho la oportunidad Para el cambio De algunos diferentes tipos de ropa Después de que estoy hecho Me vuelvo a la cocina Después... Hijo de... Ya puedo oler Oler Mónica comida de aquí Ya puedo O parece que hiciera Ya puedo oler a Mónica Con comida Aquí Ok Ya puedo oler la comida de Mónica A juzgar por el olor Puedo decir Que es algo tan bueno Como el de la cena de anoche ¡Qué bueno! ¡Tadá! Toma asiento Una vez que por fin llego a la cocina Soy recibido por un lugar agradable Y extraña sorpresa La comida de Mónica preparada Se ve tan deliciosa Como yo esperaba Pero... La única cosa que me sorprende Es que ella preparó Un poco de pollo Junto con él La comida consta de sopa Arroz Algunos tamagoyaki Y el pollo Recordemos que Mónica Se supone Es vegetariana No come pollo ¿Qué está mal? Oh, es solo que... ¿No eres vegetariana? Sí, pero... ¿Por qué es importante? Es solo que... No me esperaba que prepararas el pollo Oh, jaja Usted no tiene de qué preocuparse Soy vegetariana Pero sé que no lo eres No voy a tratar de forzar mis creencias Vaya Gracias Mónica Este tipo de personas Me agrada Porque en serio Hay algunos veganos Vegetarianos Etcétera Que a fuerzas Quieren Que todo el mundo lo sea Cuando es imposible Gracias Mónica Por tú no ser con esa idea Respetas lo tuyo Y respetas la idea De los demás Genial Y si puedo preparar algo que te gusta Entonces voy a ser feliz de esa manera Además solo he preparado el pollo para usted Las palabras se me escapan en esta situación Y él a su persona madura Que es madura Mónica está dispuesta a aceptar las diferencias entre las personas Incluso si va en contra de lo que ella cree Ella realmente es una persona increíble Wow De verdad Esas personas enamoran Me tomo un asiento Me siento Mientras que Mónica hace lo mismo Me alegro de que somos como este Me alegro de estar así Jaja Jaja Finalmente me come la comida Me come la comida O sea que se comió el pollo a final del día No Finalmente me como la comida Es tan delicioso como se esperaba Siempre entregar Jaja ¿Cómo que siempre entregar? No sé que quiso decir aquí Gracias Para ser honesto Yo podría comer su comida todo el día Jaja La cocina todo el día sería un poco demasiado O cocinar todo el día sería mucho Pero si te hace feliz Entonces supongo que se puede gestionar Jaja Yo no puedo tener que lidiar con ella todo el día ¿Qué? Puedo ayudar demasiado ¿Recuerdas? Sí Este hecho me hace pensar Hacer las tareas domésticas puede ser un dolor Claro que lo es Sí Pero alguien tiene que hacerlo ¿verdad? Sí Pero todavía no se dio cuenta De cuando lo haces para alguien como este Realmente resulta Entretenido Como generalmente no me gusta cocinar mucho Porque el esfuerzo que se requiere Ok Lo entiendo a Mónica A mí tampoco me gusta cocinar Porque es un gran esfuerzo cocinar Pero cuando cocino para ti De repente me dan ganas de hacer un montón de comida Jaja Yo entiendo Ir de compras con usted también es un montón de diversión Incluso lavar los platos Es cierto Yo cuando voy de compras con mi esposa A diferencia de muchos maridos que veo por ahí Que se van a otros lados Yo soy de los que acompaño a mi esposa Y le ayudo a seleccionar cosas Porque yo me divierto comprando con ella Y bueno Incluso lavar platos Estoy feliz de que usted piense de esa manera Y de todos modos Hoy es un día especial ¿Recuerdas? Sí Es nuestra primera cita Ahora sí dijo cita Sí Estoy muy emocionada por eso Jaja Yo también A decir verdad Estoy un poco nervioso Nunca he ido a una cita con una chica antes Siempre que voy a la ciudad Es por lo general para comprar cosas que necesito O echo un vistazo a los nuevos juegos Por suerte esta vez tengo un plan Vamos a ir a las 11 de la mañana Es que bueno para usted Es buen horario para ti Sí Voy a estar lista para entonces Jeje Muy bien Comprobé la cafetería que Sayori Recomendó Ok vamos a comprobar la Cafetería que Sayori Le recomendaron en línea Es alrededor del centro de la ciudad Por lo que encontrarla No debería ser un problema Entendido Para llegar a la ciudad Se puede tomar un autobús O tomar el tren El autobús tarda 30 minutos En llegar a la ciudad Mientras que el tren solo tarda 10 minutos Sin embargo si pierdes el tren El siguiente que viene después una hora Mientras que los autobuses pasan cada 30 minutos Que estratégico Es muy duro perder el tren Así que vamos a tomar Vamos al tren De verdad Mónica y yo terminamos de comer nuestros alimentos Y de nuevo hemos de lavar los platos Y limpiar el resto de la comida ¿Sabes? ¿Eh? Estaba pensando que ya vamos a la ciudad Probablemente podríamos ir a otros lugares Vamos a tener algo de tiempo libre Después de ir a la cafetería Ella tiene un punto Solo ir a la cafetería Sería una pérdida de tiempo La verdad ¿Tiene otros lugares a los que te gustaría Echarle un vistazo Mónica? Bien Para ser honesta No conozco muchos lugares Alrededor de la ciudad Esto es un poco raro Jaja No te preocupes Voy a buscar algunos lugares en línea Y a continuación Vamos a ver a dónde ir Está bien Después de lavar los platos Limpiamos un poco Y a continuación Solo veía la televisión En el sofá por un tiempo Es las 10.40 Ahora Estoy listo para la cita Mónica está lista también Ah pues vámonos de cita Ella finalmente regresa Su ropa casual Porque no tiene otra Lo siento por la espera ¿Podemos ir ahora? Bien Y salimos de la casa Ambos nos salimos de la casa Gracias por decirlo Cierro la puerta y la cerradura Y la estación de tren Está cerca de un kilómetro De distancia de mi casa Por lo general Simplemente caminar Es suficiente para llegar allí Mónica parece bastante feliz Por todo esto Así no tendremos que caminar mucho Después de unos pocos minutos Llegamos a la estación de tren Ah ya me cansé de esta mano Así que voy a cambiar Para dar click con esto Total no es nada más click La estación parece ser Bastante vacío el día de hoy No es de extrañar Teniendo en cuenta El hecho de que La mayoría de los estudiantes Solo tienen a holgacionar Durante el comienzo De las vacaciones de primavera Esto estaba bien traducido ¿Qué demonios pasó? Se siente muy refrescante Ver la estación de vacío Apenas el dos de nosotros Es apenas el dos de nosotros No entiendo Sería divertido Si el tren estaba vacío demasiado Jaja ¿Quieres apostar? O vamos a hacerlo a continuación Si está vacío el tren Entonces Tú me llevas A un lugar que yo decido Está bien Entonces si no lo está Tú tienes que pagar Por nosotros dos En la cafetería Ah Vale bastante la pena No Pero lo acepto Ok Están apostando Por si un tren viene vacío No Yo nunca se me hubiera ocurrido Hacer ese tipo de apuesta La próxima vez que vaya con mi esposa A algún lado Voy a apostar Por si el camión Está lleno o no Se siente como que Estoy siendo un poco duro con ella Por lo que incluso si gano Voy a pagar Por los dos de nosotros O sea Son las 10.59 Ahora mismo Así que el tren debe de llegar pronto Ya llega Nos fuimos Y como era de esperar El tren llegó unos minutos más tarde Que tren tan más impuntual Para mi sorpresa El tren estaba realmente vacío Oh Tenemos que ir a un lugar Que Mónica decida Nos va a llevar a ese cuarto De Just Mónica Parece que esta es Mónica Si es una hacker Yay Es mi victoria Ya lo sabía Ganó Ahora ¿Dónde debo de tener que tomar? O sea ¿Dónde quiero ir? Por favor No haga click en cualquier lugar caro ¿Eh? No haga click O sea Kofi ya sabe Kofi ya sabe Que Mónica es una hacker Así que no le des click A esos lugares Jaja ¿Está bien con una tienda de ropa? Y ella elige A un lugar caro Sí Una tienda de ropa Vamos a gastar un montón Bien Si es la recompensa de Mónica Por usar ropa bonita Entonces creo que me pueda pasar por alto esta vez Bien Este lugar será caro Pero bueno Pero si tú insistes Entonces podemos ir Claro Mónica parece ser realmente feliz Creo que para un poco Es posible que me costó un montón de dinero Pero al ver a Mónica sonrisa Dios Parece que estoy hablando como primitivo Tengo una cantidad de dinero en el mundo Podría comprar el tipo de satisfacción Que estoy sintiendo ahora mismo Después de haber dicho eso Me doy cuenta de que Sentados juntos Solos en el tren como este Se hace sentir como estamos realmente Tener una fecha Uhu ¿Eh? ¿Qué está mal? Eh Solo que Está sonriendo Eh Oh oh No es nada Estaba pensando en algunas cosas No hay necesidad de ocultarlo También estoy feliz de ser capaz de salir de esto Así que vamos a asegurarnos de ir aún más De salir más Tal vez podríamos salir todos los días Claro Y va mi billetera Super vacía Gracias Mónica Eso es un poco Usted no quiere Bien Podemos ir a lugares Donde no tengamos que gastar Pero siempre sale un heladito Cosas así No hay problema Podemos costearnos Mónica lo vale La sonrisa de Mónica lo vale Con una cara como de ¿Qué podría decir que no? Para ser honesto Yo quiero ir con ella a todos los lugares que sea posible Visitar diferentes lugares Divertirnos juntos Así que bueno Podemos salir cuando quieras ¡Yay! Pero yo voy a dejar de decidir cuándo ¿Eh? ¿Por qué? Sin razón Ah ok No le entendía lo que dijeron En serio A veces no entiendo lo que Mónica está pensando Ella tiende a decir cosas que Humilde Mi humilde cerebro Como el mío no tiene problemas No puede comprender Ella está Ella es una estudiante estrella Después de todo Gastamos ¿Qué? Gastamos los próximos 10 minutos Sentados en el tren Ocasionalmente Hablando de cosas diferentes Entonces finalmente Llegamos a la estación ¡Qué puntual el tren de 10 minutos! Después de caminar Durante un par de minutos Llegamos al centro de la ciudad Y... Rodeado de gente ¡Pian! Este anime ¿Quién conoce este anime? Se ve interesante ¿O qué es? ¿Un cómic? Algo Acá tenemos Está bien esto Esto es... Miren Miren esto Ah, no, no lo pueden ver Porque está mi carota tapando Lo siento, Coffees Ahora sí lo pueden ver Están viendo Al fondo a la derecha Este... Lo que es el de este banner De Doki Doki Literature Club Es decir Que saben que se vende este juego Y sí Para los que se preguntan No grabo mi cámara Y el juego aparte Los grabo juntos Por eso A veces por más que quiero editar una parte Pues no puedo Porque mi cara está en esa parte Bueno, en fin La ciudad está tan viva como siempre A la gente caminando por las aceras Y el tráfico es bastante habitual Por alguna razón Mónica parece estar muy emocionada Siempre he querido tener una cita como esta Esta ciudad es un lugar maravilloso Hay muchas tiendas y lugares para ir Vamos a visitar tantos lugares como sea posible Sí, todos los de anime, por favor Eso es un poco Que era una broma Jaja Pero si usted realmente quiere hacer eso Entonces estará encantado de aceptarlo Sí, quiero ir a todos los lugares, por favor El freseo ¿Fraseo? En que era un poco raro ¿Qué? Pero a Mónica le gusta jugar y hacer bromas todo el tiempo Según el mapa La cafetería debe ser un par de cuadras abajo de este camino Podemos llegar caminando un par de minutos Está bien Si puede lidiar con el camino Pues vamos a buscar la famosa cafetería Dos de nosotros Ambos a continuación empezamos a caminar hacia la cafetería La ciudad está llena de tiendas y anuncios En cierto modo Se asemeja a Akihabara Pero tiene su propia atmósfera ¿Qué está mal? Ah, no es nada Yo estaba pensando en cómo este lugar Algo se parece a Akihabara Vaya, gracias por decir lo que estabas pensando a Mónica Bien nos pudimos ahorrar esos diálogos ¿Akihabara? Oh, Akihabara En realidad nunca he ido allí Jaja ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, en realidad nunca he tenido la necesidad Oh, eso era un poco raro porque alguien nunca se ha ido O sea, que es raro que alguien no vaya a Akihabara Yo quisiera ir Si estuviera en Japón Yo creo que de los primeros lugares que iría es Akihabara Bueno, sería creo que de los últimos Porque en Akihabara gastaría un montón A menos que usted sea un extranjero Jaja Tal vez podamos visitarla algún día Sí Para ser honesto, realmente no me dan ganas de ir allí Akihabara es muy lejos Pero si es por Mónica Todo lo vamos a hacer por esa sonrisa de Mónica Miren esa sonrisa ¿Quién no quiere una sonrisa así? Parece que estamos cerca de la cafetería Debe ser de un par de metros de distancia ahora Está bien Pasemos a la cafetería No me digan que es la cafetería esa donde estuvimos en el mod de Sayori Después de un par de minutos más finalmente llegamos al lugar Ok, parece que no Se ve bastante elegante Es un poco sorprendente que Sayori conozca un lugar como este Incluso si es porque sus compañeros de clase Pero encaja con Mónica de una manera Tal vez debido a su madura atmósfera Por lo tanto, estamos aquí Para ser honesta, es mi primera vez de venir a un lugar como este No te preocupes Estamos en el mismo barco aquí Supongo Pero Coffee si va a cafetería Se llama Coffee Por Dios, tiene que ir a cafeterías, ¿no? O sea ¿Quién puede debatir esa lógica? Supongo que lo hace mejor Eh, sí ¿Quieres sentarte en el interior o en el exterior? Ah, supongo que fuera Es bueno El aire se siente muy agradable aquí Bien, vamos a elegir la tabla de continuación Mónica, me siento Después de unos segundos una camarera viene a nosotros Hola, aquí está el menú Ella, manos, algunas de fantasía En busca de los menús a Mónica y a yo ¡No le entendí nada! Nos dio un menú y nos da fantasías Y nos da de todo esta camarera Para ser honesto, no estoy seguro de qué orden Voy a tener la tortilla de sándwiches y café negro Entendido Tortilla de sándwiches y café negro La camarera se escribe de Mónica Orden en un pequeño blog de notas Lo que, ¿qué quiere es usted? Yo quiero ordenar café, café y café Me echo un vistazo al menú Voy a tener café, café, café Es que no me da opción para nada con café Coffees, ¿qué es este juego? ¿Qué es este mod? Lo desinstalo porque sin café no soy nada Pues hamburguesa y refresco Lo más cutre que se me pueda ocurrir en este momento Una hamburguesa y refresco A engordar, Coffees Vamos a engordar Bien, hamburguesa y refresco Mejor elegir lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Sí, supongo que es mejor no correr el riesgo en sí mismo Bueno, yo no te estoy juzgando Pero usted debe de probar cosas diferentes en la vida, ¿sabes? Es un desperdicio si no llega a experimentar cosas nuevas Cuando una oportunidad como esta Ah, ok Probablemente no se pareciera a ella Pero se sentía como si Mónica me regañara un poco allí O sea, a mí, a mí, a Kofi Mónica está regañando al Kofi de la vida real Oigan, es que a mí me gusta la hamburguesa No voy a perder un momento para comer una hamburguesa Bien Por favor, espere un momento mientras sus pedidos llegan La camarera va al interior del edificio Mónica me queda afuera el resto de clientes Algunos ya están comiendo Mientras que otros también están en la espera de sus órdenes Aquí es donde vamos a tener la imagen de Mónica Imagino Donde estamos en una cita con ella Eh, ¿tú sabes qué? Sí, ya lo sabía ¡Wow! ¡Qué bonita imagen! Me encanta esta imagen, Kofis Esta es de las mejores imágenes que he visto en el juego de Mónica A pesar de que se ve parte de la sombra, en fin Eh, ahora entiendo por qué Sayori dijo que este lugar era popular entre sus compañeros de clase Hay tantas parejas por aquí Y los precios son realmente bajos Hay que ir a los lugares donde los precios son bajos Miren esa sonrisa de Mónica Miren nada más ¿Quién diría aquella que nos soltó el screamer fuera esta? Lo que lo hace es lo mejor, ¿no? Lo que hace este lugar siento mucho más romántico Bueno, si tú lo dices Tengo que admitir que me hace sentir un poco incómodo Aunque ver todas las otras parejas de haber hecho algo gran progreso en sus relaciones Oh, así que estás diciendo que quieres ir a más Avancemos a segunda base ¡Kofis! Vamos a avanzar a segunda base con Mónica ¿Eh? Yo no quería decir... Un momento ¿Ya llegamos a primera base? O sea, quiero saber, ¿no? Ja, ja Solo estoy bromeando Pero, a decir verdad, yo también quiero hacer algunos avances, ¿sabes? Pues ya bésense ¡Bésense! ¡Bésense! Después de haber oído eso, yo un poco ampliar mis ojos y alejarlos de la cara de Mónica No esperaba escuchar algo como viniendo de ella ¡Bésense! Ja, ja No hay necesidad de sentir vergüenza ¡Bésense! Lo que quiero decir es que yo también quiero tener una mejor relación contigo Pero no hay necesidad de apresurar las cosas ¡Claro que sí! Necesitamos que se besen Podemos tomar nuestro tiempo e ir a un ritmo que los dos nos encuentre cómodo Si hacemos las cosas demasiado rápido Podría terminar dañando nuestros puntos de vista de cada uno de los otros, ¿sabe? Ah, bueno ¿Está usted segura de que esta es nuestra primera vez en una relación? Se siente como que... Como si ya tuviera... Parece como si Mónica ya supiera de relaciones, ¿sabes? Tal vez podría tratarse de un dúo cómico, ¿eh? Que no tiene mucho sentido, ni la traducción Además, lo que significa que yo soy el estúpido Bueno, yo fui... ¿qué? Yo no fui el que dijo, usted va a ser el sabio, ¿era yo? No le entiendo, confies No le entiendo Bueno, yo simplemente no puedo ganar en tu contra Ja, ja Y ya, eso fue todo lo que tuvimos de la imagen La camarera regresa después de un par de minutos Aquí están sus pedidos Ella coloca los platos en la mesa y luego se va de nuevo en el interior A comer... Vean sus sanduichitos y su cafecito Eso yo quería de comer Mónica, ¿no quieres mi hamburguesa? ¿En serio? Aunque seas vegetariana, ¿no la quieres? Bueno, yo no le voy a meter ideas tampoco, ¿verdad? Eso fue realmente rápido, sí Además, es la baja de precios, el servicio parece ser muy bueno Puedo ver por qué este lugar se está convirtiendo popular Eh, exacto Ahora, vamos a ver cómo está la comida A comer... ¡Ay, vean esa imagen! Miren, esto queda genial, ¿no? O sea, Mónica está besando a Kofi O sea, está besando un café ¿Me entienden? Eh, tutumpas Bueno, Mónica bebe de su taza Ella parece ser realmente feliz Ja, ja Este café es realmente genial Incluso voy a poner de miniatura eso Voy a poner a Mónica bebiendo café Y diciendo Mónica me besa O algo por el estilo, ¿no? Bueno, Mónica besa Kofi Más o menos Tal vez debería preguntar Cómo es preparado La suya Aunque no es malo Seguro que podría utilizar algunas mejoras Dios, la traducción, por favor Lo quiero jugar en inglés, de verdad Eh, sabes... Tú sabes mucho sobre café Eh, Mónica Tú sabes mucho sobre café Bueno No te dije que me gustaba bastante Ser capaz de beber como este En una cita con usted Se hace el sabor aún mejor Sí, claro Una cita con Kofi Con café Bien, ahora tengo que ver Si mi comida también sabe Mejor que una fecha demasiado Que una cita No la entendí Llevo una mordida a mi hamburguesa La textura se siente muy profesional Hamburguesas profesionales Como se esperaba de un lugar elegante Incluso la carne tiene un jugoso Sin embargo, perfectamente cocido sabor Mmm, Mónica me mira con curiosa expresión Ya hasta se me antoja una hamburguesa Kofis Ya entiendo lo que ustedes sienten Cuando Kofi muestra comida Ahora tengo hambre Ay, no me traje nada para comer Tengo pan, pero se me antoja la hamburguesa Parece estar disfrutando mucho Pues claro ¿Cómo es? Bueno, es un gran sabor A pesar de que otras parejas De todos Supongo que lo que dijo es verdad Ja, ja Entonces Gracias por la comida Y acabamos de comer Mónica rápidamente se inclina hacia adelante Llevo una mordida a mi hamburguesa ¿Por qué haces eso? Mientras que todavía la tengo en mis manos ¿Qué? Mónica luego te se traga el robo De la pieza de hamburguesa Pero Mónica ¿Por qué haces eso? Si eres vegetariana Es realmente genial ¿Qué tiene de malo? Miro fijamente por unos segundos Antes de que llegara a mis sentidos Mónica La acción de Mónica me sorprendió un poco Es un poco fuera de tu personaje ¿Sabes? Es algo que Sayori haría Bueno, quiero dejarme Eh... Sí, eso Y nos parecemos mucho Más como una pareja Haciendo estas cosas Ok Espera ¿Está realmente bien con comer a esa hamburguesa? Tiene carne ¿Sabes? Oh No te preocupes Estamos en una cita ahora No quiero arruinar por ir totalmente vegetariana Solo por hoy Voy a ser un animal Voy a ser un animal Omnívoro de nuevo Ok Es mejor si los dos podemos disfrutar de todo lo que puede después de todo Bueno, si tú lo dices Esto me hace pensar Me alegro de que no está Sayori ¿Eh? ¿Por qué? Ella habría ordenado todo en el menú Y se come mi comida después de la suya Ja, ja Ella es muy estropeada ¿Usted sabe? Para ser honesto Es tu culpa Sí, nosotros tenemos la culpa Pero no de que Sayori se deprima ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, aquí ya no se deprime Le sigues dando O sea, le sigues ayudando Le sigues siguiendo el juego Como cada vez que ella necesita limpiar su habitación O ella se olvida de hacer tu tarea Que vaya corriendo a pedir tu ayuda Usted debe de dejar de ser un poco más independiente Debe de dejarla ser independiente Bueno Sayori es muy torpe Ya lo sabes No recuerda El festival de la escuela Tengo que admitir que fue gracioso ver su error en el poema Para el menú del segundo año del Mate Café Y la manera en que ella se asustó después de que fue realmente divertido Ja, ja Pero aún así Finalmente ella tendría que afrontar la sociedad por sí misma Ella puede ser como una hija para ti Pero incluso los padres tienen que dejar a sus hijos fuera del nido ¿Sabes? Ella no es como una hija para mí Yo diría que es más como una molesta hermana pequeña Ja, ja De todos modos vamos a terminar nuestra comida Todavía tenemos que ir a otro lugar Ah, es cierto A comprar anime Sí, sí No hay necesidad de recordármelo Bien Y terminamos de comer Nos comemos hasta los cubiertos Los platos Las tazas Todo Porque así comemos Nos comemos la mesa Nos comemos la camarera Nos comemos las sombrillas Nos comemos akihávara Bueno Mónica finalmente ha terminado de comer nuestros alimentos Yo ya había apagado a la camarera Así que nos levantamos Y preparamos para ir a nuestro próximo destino ¿Y cuál nos va a hacer? Mónica se extiende un poco después de levantarse Ja, ja ¿Qué se siente muy bien? Oye, Kofi ¿Sí? ¿Quieres ir a algún otro sitio antes de ir a la tienda de ropa? Ah, bien Vamos a ir al parque No, vamos a ir a la tienda de ropa ¿Sabes qué hacemos Mónica? Vamos a dejarlo aquí por el momento Y bueno Kofis Por el momento Toda la relación entre Mónica y Kofi Que parece demasiado Pero demasiado empalagosa Todo parece andar bien Todo bonito Todo feliz A diferencia del Món de Sayori Donde toda la tristeza Depresión Ganas de cortarte las venas Etcétera Aquí todo es felicidad Y esto se me hace muy extraño Siento que en cualquier momento Va a pasar algo malo No lo sé Siento como si los personajes De verdad Como Sayori Natsuki o Yuri Puedan hacer algo malo En algún momento Contra Mónica o Kofi Y esto me da mala espina Pero bueno Espero que no pase así O realmente también lo espero Porque esto sería Un giro completo a la drama Vamos a ver Cómo sigue este maravilloso Mónica Todo gracias a sus likes Si llegamos a mil likes A este video El día de mañana Inmediatamente Tendremos nuevamente Este maravilloso Món Y bien Antes de finalizar este video Quiero mandarle un enorme saludo A las siguientes personas De la Mín Stark Lecajo Muchos puntitos Tsukisama Pau con corazones Kuroe Lucía 028 Melanie Y Dango Daikazoku Y recuerda que si quieres recibir Un saludito por parte de Kofi Lo mencioné en el primer video De esta saga de Mónica Así que chécalo para recibir Un saludito de Kofi En el siguiente video ¿Qué más puedo decir? Si el video te gustó Por favor apóyame muchísimo Con un like Tómate un café Y digo Si eres nuevo Suscríbete Y bueno Todo lo que ustedes ya saben Soy God of Kofi Nos sintonizamos Luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!